Fantasías animadas de ayer y hoy presenta Los cachurecos en el país de las maravillas y los multiversos Cuando Juan Antonio ingresa a Estados Unidos el 20 de noviembre Él ingresa y lo hacen pasar al cuartito como hacen pasar a gente al azar Y le preguntan y le dicen mire tenemos un problema, es un homónimo con usted Y lo retienen 15 minutos y le dicen no, no hay problema Bienvenido a Estados Unidos y sigue su curso En la noche él está en un bar con otro amigo que andaba acompañándolo ahí Y se le acercó una persona de acento colombiano Y le propuso un trato de droga Y le dijo mire parce, yo le miro que usted hable español Ayúdeme que quiero conseguir droga Yo sé que usted tiene mucha, tiene esa pinta de que ande en eso Le dice y ayúdeme que quiero conseguir Entonces Juan Antonio se asusta y le dice a su amigo Mira vámonos que este tipo anda buscando droga Y si viene la policía nos va a agarrar a todos Y se fueron del lugar Entonces cuando yo me doy cuenta de eso le digo no No fue una casualidad, eso fue una trampa que te estaba atendiendo El agente provocador para decirle mire y lo agarramos aquí en Estados Unidos Traficando con droga, comprando droga Entonces los fiscales les vendió un cuento chino Los fiscales se tragaron ese cuento Le digo porque en la zona de Occidente hay varios Tony Hernández Que pues andan en actividades de este tipo Y pues por eso la libreta decía Tony Hernández Pero no establecía más allá de cualquier otro Tony Hernández Eso es todo, eso es todo amigos